Felicitaciones, pero también de esta publicidad continua de su recorrido, de su peregrina, de su enriquecimiento, de su enriquecimiento, de su enriquecimiento, la verdad es un gusto poder compartir con todos ustedes sobre la obra de María Dolores Rey Serrera, la novita de todos nosotros. Preparé por aquí un pequeño cito, otoño, tierra, madre, naturaleza, sensualidad y erotismo, nada escapa a la pluma suavemente en la alcólica de María Dolores, como nada escapa a los silencios de México, desde el resucón de los espíritus. Cito, silencio de cenizas, busco la voz del silencio, para que las cenizas se vean. La orilla del océano inagotable de su oeste, se pasea por mares de los marquerumbidos, que en la calenticiosa magia de su letra, parecen menos dolorosas. Cito, en medio de las horas que despiertan mis somnolencias, viene el silencio. Se introducen mis hojas, y dicta la ronda, alas de un momento, se rompieron en la muralla, por ti construida. Termino cita, pero después, renace la esperanza comunicante de su inspiración, para regalarnos versos de la milicencia tierra, de dulce coloquio con el amor y la espera. Cito, abre, que al viento suspendes, danzas por mi cuerpo, te alimenta el jardín de mi frente, prendido de los orgullos, oh, al exceso de tu origen. Termino cita, y conforme vas a la lectura de tu urbano, en una suerte de sinestésico baile, sufrimos la injusta relación del bosco del hombre y tu servicio. Añoramos al amor de nuestra madre, paseamos nuestras propias decepciones, hormigas que vizan, en ver los dulces y ácidos, para desenvolgar finalmente, y si tu tiempo nos avise, a una mezcla de sexualidad, dulce y misteriosa. Cito, erguido con higurita, succiona néctar de monoflor, la deja ilerte en un lecho de hojas, que marchitas quedaron, por el rinco que los murieron. Litoral de silencio es sin duda, testimonio que asciende de la madurez poética de la Lolita de todos nosotros, tributo al amor y a la perseverancia, un sueño que es, desde la perspectiva, más peligro, un monumento al crecimiento literario de la Lolita, que regla valiente y al mismo tiempo sensible y dedicada mujer, nos ofrece su alma luminosa, neta y en constante evolución, con esta obra, a toda Dios es bellísima y atrayente, donde en silencio no es la orilla de su madre, sino la maravillada de su bebé. Gracias.